Así que pues les voy a presentar a Carlita, voy a dejar que ella hable. Hola Carlita, ¿cómo estás? Pues, todo bien. Pues quiero que le cuentes aquí a la gente cómo fue que me conociste, cómo me contactaste y todo el rollo, qué pensaste cuando viste el video, todo así. Pues, cuando vi el video yo dije, esta es mi oportunidad. Y pues, empecé a revisar la cuenta y me di cuenta que eran días después que yo vi el video. Pero seguí viendo tus redes sociales y me di cuenta de que todavía no habías encontrado a la chica. Entonces yo dije, tal vez todavía cacho el lugar. Entonces, describí, pero porque tenía muchos seguidores yo dije, de plano no me va a responder y de plano esto no es para mí. Pero algún tiempo me respondiste y yo dije, esta es mi oportunidad. Entonces, nos pusimos de acuerdo para venir y hacer el casting y todo. Y pues, me emociona bastante, ¿verdad? Que me digas que me vas a regalar un poquito de tu mamá. Porque, como bien decís, eres una persona muy famosa y la verdad es que a mí me impresiona demasiado. Y me da alegría estar a la parte de alguien tan famosa como tú. Pues, bueno Carlita, gracias, gracias. Yo sé que toda la gente sabe eso, ¿verdad? Pero para los que no saben, para que lo tengan claro. Porque hay gente pues que no lo acepta, que no soportan eso. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita pues les quiero contar que Carlita, ¿cuántos años tienes Carlita? 18. Tiene 18 años recién cumplidos. O sea, imagínense eso. Es una bebé ahorita todavía. Entonces va a aprender de la mejor, de la super máster, de las famosas. Va a aprender. Entonces pues, ya saben mi gente, necesito que la apoyen por favor. Así como me han apoyado a mí también. Ella también merece el apoyo. Es una persona pues que está buscando salir adelante. Solo sí quiero decirle a Carlos Pop, por favor. No quiero que te vas a estar acercando a ella de una vez. Para que lo sepas, que lo tengas bien claro. Que no te puedes acercar a ella. No te quiero ver cerquita, ni que le estés mandando mensajes. Ni nada. Te comportas como el hombre que tienes que ser. Y, ¿qué más iba a decir? Se me olvidó el otro mensaje que iba a dar. Ah, es mi protegida. Es mi protegida también. Entonces, para que lo tengan claro, ¿verdad? Tanto Carlos Pop como los skaters que puedan tener. Entonces, si se meten con ella, se meten conmigo. Y pues, yo sé que no van a querer eso. Gracias.